Bueno, nosotros los que estamos aquí en la mesa, este señor y yo, somos miembros del movimiento estatal de solidaridad con Cuba, se llama MEX. Hace unos días, en octubre, en Puerto Segundo, Valencia, se celebraron unos encuentros estatales de solidaridad con Cuba, que también veo que está Mercedes ahí, que también estuvo, y más gente, ¿verdad? Ahí se presentó un proyecto desde Asturias, que era el proyecto Leche en Polvo para Cuba, toneladas de leche en polvo para Cuba. El organismo del MEX, que compone 60 organizaciones de todo el Estado, aprueba este proyecto y mandata a Asturias a que inicie la campaña. Y entonces hoy iniciamos la campaña a nivel estatal, en este caso la iniciamos en decisión. Los objetivos son sencillos y de doble dirección. Por una parte, aportar leche en polvo, en este caso lo cuantificamos en el proyecto. En el proyecto de helada, si son 15 mejor, o en 60.000 euros, y si son 80.000, mucho mejor. Digo que los objetivos, uno es el material, conseguir esa leche para las necesidades de la gente vulnerable en Cuba. Sabéis que hubo hace poco un tremendo huracán en Pilar del Río, que la situación del bloqueo, eso que dicen que no quisiste, opera. Ahora, os voy a recordar que el 3 de noviembre pasado, se hace cuatro días, hubo una votación en la ONU que se repite todos los años. Esa votación dice que por favor se levante el embargo económico que Estados Unidos hace a la isla caribeña. Bueno, de esos hubo una votación. 185 países votaron porque se levantara el bloqueo. Dos, porque no, Estados Unidos e Israel. Y otros dos se abstuvieron, Ucrania y Brasil. Para saber en qué territorio y que alguien dice que eso del bloqueo es una mentira. Entonces, en la ONU deben de inventar cosas, porque hay votaciones todos los años. Bien, eso es un punto. Bueno, recoger ese dinero para la gente que lo necesita, puesto que ellos tienen problemas, no tienen fábricas de leche en polvo, y hay otro elemento, la denuncia, como estábamos hablando antes, del bloqueo, que algunos siguen diciendo que no existe. Hombre, si no existiera, ¿por qué hay votaciones en la ONU todos los años? Vale, esos son los dos objetivos. Aparte de estos dos objetivos, lógicamente lo que queremos es que esta campaña, como tiene la mayor gente posible, involucrar a asociaciones que están aquí, involucrar a partidos políticos que están aquí, a sindicatos que están aquí, y que ahora van a tener la diferencia de ir presentándose, porque es importante saber quiénes están y quiénes no están. Por lo tanto, empiezo por... bueno, está el MEX, empiezo por aquí. Yo soy José Juan Cuentos, represento a Paz y Amistad de Avilés. Muy bien, seguimos. Yo soy Ana Calleja y represento a Sol de Paz Pachacuti. Seguimos por ahí. Sí, soy Juan José Iglesias Martínez, represento a Paz y Amistad de Avilés. Muy bien, seguimos. Yo soy Víctor Manuel Roza, represento a Comisión de Sol de la Cámara. Seguimos. Yo soy Lola Villacop, represento a la corriente sindical de izquierda de la Cámara. ¿Qué tal? Yo soy la directora de base de Podemos. Vale, es que es lo verdadero. Vale. Ella. ¿Ella? Yo soy Alejandra Tejón, portavoz de Podemos y yo, y estoy acompañada por compañeros y compañeras militares. De acuerdo. ¿Ya vemos por aquí atrás? Sí. Isabel Suárez Fernández y Paco de Asís, representando al PCA. Perfecto. Seguimos. Ahí. Marcelino y Lázaro Cárdenas. Faustino Sabio y Izquierda Oliva. ¿Verdad? Yo, Morala, vengo en nombre de Bartolomé de las Casas, que hay otro compañero, Ricardo, que también venimos en nombre de Bartolomé de las Casas. Perfecto. ¿Seguimos por ahí? El mes, además de eso, los cubanos, Ecre, que son cubanos residentes en Europa. Me presento. Sí. Soy Ángela Ballina, portavoz de Izquierda Unida en la Ciudad. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna organización que me quedó fuera? Sí, yo. Ah, perdón. Soy Noemi Cueto, represento al Partido Socialista Obrero Español de Gijón. Bueno, dar las gracias a todas estas organizaciones que estáis presentes. Eso demuestra que la ciudad de Gijón está viva, también en el tema de la solidaridad y del internacionalismo. Y eso me da, creo, una satisfacción al mes bastante importante. Después de la presentación, entraría ya en materia de cómo queremos hacer la campaña. Bueno, esto no es un cierre ni un final, es simplemente un esquema para explicaros cómo queremos hacer las cosas. Si alguno tiene otras ideas, después, cuando acabe la rueda de prensa, nos ponemos de acuerdo y hablamos. La campaña tiene una duración en principio de tres meses. Empezaría ahora y acabaría a finales de febrero. Hay que cuantificar en el tiempo la campaña porque si no se nos escapa. Y además hay una cuestión de fletes y de elementos burocráticos que hay que solventar para exportar este material para Cuba. Entonces hay un tiempo establecido. Pusimos una cantidad, 10 toneladas, por poner algo, porque había que presentar algo. Si son más, estupendo. Y nosotros tradujimos esas toneladas a dinero, pero no significa porque nosotros hablamos con gente de la central lechera y con Ren y Picó. Y la leche en polvo, como todos los alimentos vivimos en un mundo, un día vale una cosa y otro día vale otra. O sea, fluctúa el precio, ¿verdad? Entonces no sabemos exactamente cuánto nos va a costar, pero pusimos esa cantidad. O sea, 60.000 euros, incluido el flete, o 10 toneladas de leche en polvo. Procedimiento. Cada organización es mayorcita, lógicamente, sabe lo que tiene que hacer, cómo aportar. Y hay dos vías fundamentales para aportar. Aquí hay una cuenta corriente. Este número de cuenta corriente de donaciones está exclusivamente para este proyecto. Tenéis que saber que esta cuenta la abrió la Asociación Lázaro Cárdenas, para que no haya ninguna duda, y que va a ser absolutamente transparente. Es decir, tanto en los ingresos como en los gastos. Es un tema que facilita, digamos, la compra a posteriori. Hay organizaciones que podrían estar interesadas en no donar directamente, sino comprarla ellas mismas. Bien. Todo es válido, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo al hacer la hora de la compra en fechas para coincidir con la compra de la cuenta, ¿verdad? Para no tener cuatro meses o tres meses en material. Quien vaya a comprar el material por su cuenta, que tenga en cuenta que esto va en un contenedor. Los cartelones van paletizados. Y, lógicamente, no se puede llevar, pues, un kilito de leche, un kilito de leche. No. Tienen que ser al menos sacos de 25 kilos. ¿De acuerdo? Y si es un paletero, pues ya sería lo máximo, ¿no? Y ya que vienes preparado. Pero el voluntarismo, que es importante, de ir uno aquí, otro allá, eso nos dificulta por volumetría y por eficacia el trabajo. Por lo tanto, compras grandes, material, bolsas grandes, paletizado, si es posible, y después ya se haría la compra con lo que hubiese en la cuenta. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, no quería yo hacer una intervención larga política. Creo que quienes estamos aquí conocemos lo suficiente de cómo está la situación en Cuba, en este caso concreto. Por lo tanto, no quiero extenderme y, únicamente, volver a daros las gracias. Que viva Cuba, ¿no?